¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! No encuentro las palabras como empezar Los viejos trucos no son efectivos ya contigo Si tan solo me dieras una señal Daría todo lo que tengo porque estás contigo We can talk about it, but I think I hate enough We can dream about it, but I think I'm one of the best Tú me haces sentir que esto es el cielo Y que en la tierra ya no hay como tú Me tienes así, rojando tu piso, baby I need nobody but you Vuelvo a sentir, gritando tu nombre en el viento Que tú y tu paraíso están aquí I need nobody but you Tú me haces sentir que esto es el cielo Y que en la tierra ya no hay como tú Me tienes así, rojando tu piso, baby I need nobody